buenas gente aquí general coletilla desde una partida multijugador en el drive club con chino y con joseito así que vamos a disfrutar de la partida y vamos a verla pero no puede comparar la atracción que tiene yo no sé cómo siempre intentan ir de guarro y concentración esto señal esto concentración en tira para antes tío si no te tiras de la rueda tío hace todo igual la cual es interés me va ¿Cómo va la Caterhahn? Madre mía. Que ricura. ¿Cuál es la cuda? La cuda. Aquí es la Caterhahn. Lloviendo la Caterhahn. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pero lloviendo, ¿no? Lloviendo, ¿no? Lloviendo, tiene que buscar algo de poco dry, no, no, es el dry que tenga el coche, ya no es ni el maneo, el dry, lloviendo dry, ¿qué es? No, está en rehabilitación con la Vicky. No sé, contra menos dry, menos se va al coche. A mí se me está yendo la barqueta, pero voy a empezar al final, ya. ¿Qué rayo más guapo? Venga, concentración, tío. Porque el segundo se lo ha pegado conmigo, por tonto. Apreta, oso. Apreta, Sarvi. Aprete, que aprete. No, todo no. Que no, que si puso lloviendo así en Santa Alcátero. Y vamos, encaraste lloviendo. Si no estuviese lloviendo, tú sabes que la va a agarrar. Cuidado. Me estoy hinchando barro. Vamos. Que delicia como responde. Oh, qué guapo es como volver a caer también. Pum, marido. Alucina con la cátedra escandina esta vez, yo cuando la cojo es que alucina. Bueno gente, es que nada, lo mismo que esta gente te estoy diciendo, las cuelgo, a ver si intento poner los comentarios de ellos también y estarán mejor. Espero que os haya gustado, saluditos y hasta otra. ¡Gracias!